Y yo que pensaba que esto iba a ser para toda la vida, me equivoqué otra vez. Eras una vez dos enamorados, lucharon con todo pero juntos se quedaron para estar unidos, hay toda la vida, pero que ironía porque todo es hasta un día apuntando como un mundo diferente para la ilusión, casi fueron acabando con lo que un día tu amor, respirando indiferencia entre la monotonía, quiero sepultura a una relación vacía. Se repite la misma historia otra vez, comenta como cuentos de alas de Pinal Gélez, damos amor eterno y pa' que el viento se llevó todo lo que dijimos de una vez. Oh, 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 parece que el viento se lo llevó. Yo pensé que tú sabías, papi Sánchez, con Nelson y proyecto uno, cera. Papi Sánchez, papi Sánchez, con Nelson y proyecto uno, cera. Papi Sánchez, papi Sánchez, con Nelson y proyecto uno, cera. Te repite la misma historia otra vez, comenta como cuentos de alas de Pinal Gélez, juramos amor eterno y pa' que el viento se llevó todo lo que dijimos de una vez. Oh, 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 parece que el viento se lo llevó. Empieza todo como magia, parece amor eterno, la monotonía acaba siempre lo más tierno, nostalgia de que ya nunca será lo mismo, nuestro romanticismo se convierte en egoísmo, ya no queda más el ritmo de tu boca a la mía, la vía es un abismo de un amor en agonía, ya se fue la euforia, todo es memoria, y ya es notoria, la misma historia. Te repite la misma historia otra vez, comenta como cuentos de alas de Pinal Gélez, juramos amor eterno y pa' que el viento se llevó todo lo que dijimos de una vez. Yeah, baby. El papi Sánchez. La historia se repite. Séptimo soltero. Have a nice life. Yeah, baby. Me alegro. T ao lado. T ao lado.